hola qué tal hoy les traigo la canción de la misma luna de matiz y bueno antes de comenzar este vídeo quisiera pedir una gran disculpa a todos la verdad los he abandonado bastante y realmente este pues ocurren reuniones familiares donde pues se me va el día se me van el fin de semana y pues ya no puedo hacer nada pero pues voy a tratar de que un tiempecito por ahí para hacer más tutoriales ok y me da mucho gusto que vaya creciendo el canal de verdad agradezco a esos nuevos suscriptores y a esos comentarios tan tan buenos que me animan a seguir adelante con este canal así que pues vamos a comenzar con la canción que es realmente sencilla vamos a comenzar con la introducción que va a ser la siguiente hacemos un pequeño adorno ok ese sería el adorno y volvemos a tocar esto y entramos directamente al al verso con este acorde ahorita les digo los acuerdes entonces el verso sería así se repite ok ahí bueno vamos a comenzar con lo que viene siendo re sostenido mayor nos pasamos a do menor después sol sostenido mayor y al final la sostenido mayor ok volvemos se repiten los mismos acordes ok me voy a pasar ya directamente al precoro que sería este porque quieres morir si sabes que morir muevo entre tus brazos corrando la pasada ok ahí en el precoro vamos a hacer lo siguiente viene siendo do menor aquí me gusta pasamos a fa mayor ok después de nuevo ahí vamos a hacer re sostenido mayor pero está invertido y lo vamos a tocar con bajo en sol ok ok después subimos a sol sostenido mayor y borrando lo pasado ok aquí acabamos en la sostenido mayor ok ahora me voy a pasar al coro aléjate 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 En el coro vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer este acorde que ya habíamos visto, Re sostenido mayor, nos pasamos a Fa menor, después La sostenido mayor, y aquí regresamos a Re sostenido mayor. Y luego, ok, aquí Re sostenido mayor, y este sería La sostenido mayor con bajo en Re, este es de paso, este acorde se toca rápido y pasamos a Do menor. No me hagas preso de tus dudas, Fa menor, ahora, que ganas, Sol sostenido mayor, ok, terminamos en La sostenido mayor. Y aquí empieza otra vez la introducción, pero un poquito distinta, con varias cosas distintas, ustedes pueden improvisar con eso, y entra el bajo, ahí se repite lo mismo, exactamente lo mismo que les enseñé. Ahora nos vamos a la parte final, donde empieza, que es... Llegarás con B, la misma luna, la misma luna, la misma luna, y aléjate, ok. En esa parte, simplemente vamos a estar con estos acordes, Fa menor, después Re sostenido mayor con bajo en Sol, y terminamos acá en Sol sostenido mayor, ok. Entonces quedaría así, la misma luna, y entramos en La sostenido mayor, otra vez al coro, con un poquito de modificaciones, y aléjate de mí, no digas de mí. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va las modificaciones. Porque volvías conmigo, si ya te había perdido, por favor, con las presiditos, tú te vas, te vas conmigo. Ok, ahí, si se dieron cuenta, hubo una pequeña variación en el coro. Esto, esto ya lo habíamos visto. Aréjate de mí, no digas de mí. Ahora, las variaciones vienen llegando a la sostenido mayor, aquí, aquí van, aquí la mano derecha la mantenemos en la sostenido mayor, y el bajo, aquí la mano izquierda vamos a hacer lo siguiente, ahí va con las dos manos, aquí ya la mano derecha cambiamos a sol menor, y en la mano izquierda vamos a tocar sol, ahora, tocamos este acorde, y después do menor, ok, no me hagas preso de tus dudas, fa menor, rematamos, sol sostenido mayor, la sostenido mayor, ok, terminamos, la misma luna, y terminamos el re sostenido mayor, y bueno, pues hasta aquí el tutorial, espero que les haya gustado, y nos vemos hasta el próximo video.